¡Feliz con te! Alice, por favor, que llego tarde. Pero si ahora doy el callo, a los 50 me compraré el tiempo. Felicidades, cariño. ¿Cuántas veces vamos a celebrar mi...? ¡Qué tonta eres! ¿Qué te has puesto un cojín debajo? Eh, porque estás como un globo. Estás muy hinchada. Celebré mi 40 cumpleaños. Me fui a la cama, me desperté y había pasado un año. Me volví a dormir y pasó otro año. ¡Qué nene tan mona! Eh, que soy una nena. ¿Cómo la llamamos? Por su nombre. Galadriel. ¿Pero qué coño dices? La sensación que tienes de que el tiempo vuela es porque nunca paras. No necesitamos ningún tiempo de reflexión. Si estábamos genial juntos. Es que esta no es la vida que quería vivir. ¿Hay alguna cosa que te gustaría que hiciera? Solo estar juntos. Es mi cumpleaños, ¿no? Sí. Pues aún tenemos una cosa pendiente. Al menos dale un beso a Galadriel. ¿A quién? A tu hija. Ah, mi hija, claro. Lo has dicho tan rápido que ya voy. Amén. ¿Qué es la mujer? ¡A quién! Gracias por ver el video.